vamos con otro vídeo de cosas que yo ya expliqué en el blog en este caso voy por el lado de los hoteles muchas veces me preguntan qué hotel me recomiendas en tal ciudad che vos que sabes vos que viajas que hotel irías en madrid en bariloche en nueva york y eso es realmente imposible o sea quien les dice che el hotel la posta el mejor hotel de tal lugar es tal no sé si está mintiendo pero sí está no sabe usar las herramientas actuales hoy y eso de eso va este vídeo es poder mostrar lo que yo me fijo lo que hay que fijarse para cualquier lugar porque porque a ver por ejemplo en nueva york debe haber mil hoteles es imposible imposible que cualquier persona conozca esos mil hoteles este por qué porque por ahí supongamos que se hospedó el año pasado en hotel tal que era malísimo y en el medio se vendió y ahora está buenísimo y lo atienden y está re bien y demás entonces yo lo que quiero mostrar son las herramientas que es un buen buscador de hoteles google maps tripadvisor y ver dónde van a estar cómo va a ser su viaje y demás de nuevo esto aplica para un pueblo en jujui como para la mega ciudad del mundo no importa así que esto yo lo escribí en el blog lo conté pero espero de esta manera poder mostrar que sea más claro creo que estoy a veces me estaban diciendo estaba medio es peinada de más que es la cuarentena y demás vamos que ya termina la cuarentena pero la idea es que este vídeo dure mucho más que eso miren cómo uso las páginas web estaba contando no acá me abrí cinco páginas cinco pestañas en cualquier navegador en este caso es el safari de apple pero obviamente en chrome en firefox en cualquiera pueden hacer esto yo creo que lo fundamental para poder buscar un hotel es comparar ver el presupuesto ver la ubicación ver las calificaciones y demás entonces acá me abrí por ejemplo tengo hoteles puntocom y buquen punto com no que son como los dos sitios más importantes pero obviamente también esto puede ser con despegar con avantrip con al mundo con cualquier otra agencia que tengan ustedes usando por costumbre por ejemplo si nosotros vamos a voy a poner el ejemplo que decía de de new york no new york y bueno obviamente vamos a poner una fecha muy lejana porque no sabemos qué va a pasar entonces ponemos del 10 de noviembre al 13 de noviembre y dos adultos supongamos que me estoy escapando con mi esposa entonces acá lo que estamos viendo es están ordenados como nuestros destacados y eso ya es algo que también lo tenemos que tener en cuenta que en este caso booking nos está poniendo el orden que ellos quieren en base a no sabemos qué vamos a ver por ejemplo acá me está dando como primero este hotel days yo estoy pidiendo son tres noches y lo dice tres noches 553 dólares más 92 dólares de impuestos también hay que revisar eso no pero si vemos acá tenemos 6,2 de promedio la verdad es un esa es una calificación baja pero bueno nueva york es una ciudad cara vamos a ver por ejemplo en en hoteles.com también vamos a poner una fecha lejana vamos a poner 27 de octubre al 30 de octubre también 2 vamos a sacar el cartel coronavirus que en algún momento se va a terminar bueno y acá lo mismo hoteles.com nos está mostrando en el orden destacado que es algo que ahí se aclaramos por ahí lo dice sí o sea están aclarando que es una relevancia que dan ellos bla 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 y en este caso son fíjense también que hay una pequeña diferencia que mientras booking nos está mostrando el precio por las tres noches hoteles.com nos está mostrando el precio por una noche yo esto lo voy a pasar a dólares y eso es lo que deberían hacer cuando están comparando distintos lugares porque distintos sitios porque si no no sería justa la comparación a ver la comparación debería ser con la misma ciudad pero bueno yo lo que quiero mostrarles como como buscar en una ciudad específica y después podemos ir a tripadvisor y si yo pongo bariloche san carlos de bariloche podemos ver bueno que hay un montón de cosas yo quiero ir a los hoteles entonces para ver cuáles son los mejores hoteles si justo acá y me está mostrando bueno el chao chao que es un hotel maravilloso que hay crónicas en el blog hay vídeos hechos bueno acá dice mira fíjate esto es importante número 1 relación número 2 en relación relación calidad precio número 2 en relación calidad precio bueno está todo puesto acá también de vuelta a los precios está mostrando pero los toma desde de alguna agencia para darse una idea pero volvemos a lo mismo qué pasa nosotros tenemos que buscar y elegir un hotel no por ejemplo el hotel pensilvania es un clásico de nueva york clásico pero el programa es 5,7 no entonces yo lo que agarro es ponerle sigamos vamos a ver una cosa hotel pensilvania vamos a ver vamos de vuelta al vamos a poner en google maps y vamos a buscar y vamos a ya que nos ubicamos mejor vamos a buscar el hotel pensilvania ahí está hotel pensilvania 7ma avenida veamos la calificación miren esto 2,8 que tienen google maps si y vamos a verlo en tripadvisor vamos a ver si acá directamente es hotel pensilvania Pensilvania, Pensilvania, Nueva York, de New York, Nueva York, 438 de 510, o sea, está en el fondo de la tabla, fíjense cómo me está mostrando Booking en su destacado como segundo. ¿No? Entonces, yo lo que digo acá en TripAdvisor, fíjense, 3 de 5, uno ve un 3 de 5 y por ahí está bien, ¿no? O sea, pero veamos si podemos ordenar estas calificaciones, es lo que yo hago. ¿Dónde estás ahora? Hotel Pensilvania. A ver, 2067 opiniones, ¿sí? Acá está. Vamos a ver los que dicen horrible. Acá dice excelente, 370, muy bueno, normal, mal, horrible. Horrible. Mirá lo que dice, el peor hotel de mi vida. Acá tenemos que leer también, ¿no? Que es lo que dice. Siempre hay una cola larguísima, o sea, siempre hay una cola larguísima, se vea que siempre fue. O sea, es raro. El guardamoneta tiene que ponerlo aparte también, bueno. A ver, tarjeta de su habitación no funciona. Pasa, yo he leído críticas, bueno, acá te responden. Yo he leído críticas tremendas de este hotel. Es terrorífica, 9 horas va a dar una habitación, bueno, hay que ver si eso... Por eso les digo, hay que aprender a leer las cosas negativas, ¿no? Si ellos llegaron a las 8 de la mañana y la habitación te la van a las 3 de la tarde. Entonces hay que ver, sí. Nos tuvieron 9 horas demorados. Bueno, ves, acá sí hay un error. Era una habitación doble y éramos 4. Ok. Nos dieron colchones, sí. O sea, durmieron en el piso. Bueno, peor experiencia que he tenido, el cuarto olía sucio a polvo. Descubrimos que alguien había estado ahí. O sea, alguien entró, borró nuestras maletas. O sea, para eso sirve revisar otros sitios, ¿no? Para decir, este que está a buen precio. Vamos a ver lo que dice acá. Primero que, bueno, tiene 2,8, ¿no? De promedio. Y acá la calificación es sobre el barrio, que eso es lo que le quiero fijar después. Entonces, resumen de reseñas. Con una estrella, bueno, hay 17.000. Fíjense que Google Maps cómo pesa, ¿no? Ahora tenemos, en TripAdvisor tenemos 2.000 y en Google tenemos 17.000. Por eso les digo, o sea, sirve mucho más usar Google Maps ahora para esto, ¿no? Habitaciones 1,6. Acá hay un promedio, es interesante, sobre habitaciones, ubicaciones o servicios, ¿no? Acá se quejan de las, de la limpieza. Ver todas las reseñas, acá abajo. Bueno, entonces, ver todas las reseñas, está bueno esto también. Personas que viajan solas, personas que viajan por trabajo, parejas, familias. Yo, por ejemplo, voy en familia. Quiero ver qué opinan las personas que califican viajando en familia. Este 4,5 está bien, es muy económico. Lo peor es el olor como a viejo o naftalina. O sea, le puso 4 sobre 5 y el hotel tiene olor a viejo o naftalina. O sea, a esa persona no le importó. Pero, bueno, hay que ver qué es lo que dice el resto. 1 sobre 5. Es la quinta vez que iba al hotel. O sea, a este le ponemos más 5 y ya fue varias veces. Este, para la crítica, llega por tripado a eso. Muy bueno el hotel. Excelente, el desayuno bueno. Bueno, algunos están contentos. Lo único bueno que tiene todo es la habitación. La primera noche por recorrer la ciudad llegamos a nuestra habitación al piso 16 y nos estaba esperando la mascota que nos iba a acompañar en todo nuestro viaje. Una rata. Bueno, ¿ves esto? Es lo que yo leí un montón de veces de este hotel. Nos iba a acompañar en todo nuestro viaje. Qué bárbaro. Los demás huéspedes del piso ponían toallas en las puertas para que no entren roedores. Ok. Pencil rata. ¿No? O sea, es como que... El proyecto mejor para acá es... Acá están reconociendo que tienen ratas. Pero bueno, ese es el punto que quería mostrar. O sea, cualquier hotel que les digan siempre tienen que revisar de otra manera. Y obviamente tienen que ver en base a sus presupuestos. ¿Por qué? Por ejemplo, acá hay un precio más bajo primero. Vamos a ver cuál es el hotel más barato de Nueva York. Esto está a 10 kilómetros del centro. ¿Sí? Toda la información siempre la tienen acá. 8,1, 189 dólares por las tres noches más 48 de impuestos. Otra forma de buscar hoteles es esta. Acá, vista en el mapa. Que acá permite, en el caso de Booking, filtrar de una manera muy práctica. ¿No? Que uno puede poner por el presupuesto, por las estrellas, si tiene desayuno, si está cerca de Times Square, la ubicación, cuántos kilómetros y demás. Pero ustedes se paran acá, por ejemplo. Perdón. Paran acá sin tocar y les dice 3 noches 702 dólares. Este tiene el punto rojo, está agotado. Este, 1200, bueno, carísimo, ¿no? 8,5 más 298. Bueno, carísimo, ¿no? Yo voy a tener que coger los precios porque después de todo lo que están pasando ellos, 3 noches, 1420 dólares. Obvio. Vamos a poner hoteles de una estrella. Hay 5 en la teoría acá. Acá hay uno. Manhattan Studio Apartment, 728 dólares por 3 noches. Y bueno, aquí es este, 221 dólares por 3 noches. Este suena mejor. 6,4 habitación doble estándar sin ventana. Sin ventana, ¿no? Por eso digo, siempre es muy variable lo que cada persona quiere tener. Pero después, lo otro que tenemos que ver es, por ejemplo, vamos a buscar un hotel de, vamos a buscar un hotel de 307 y 161 dólares la noche. Este nos cuesta 474 dólares las 3 noches. No está mal. Este, 378, no está mal. YMCA, eso, pero fíjense, habitación cuádruple con literas. Y baño compartido. Hay que ver eso. Yo estuve en un YMCA, que son la canción YMCA. Bueno, es esa. Perdón, me canto. Esto es habitación doble con baño compartido externo. Pero veamos lo que pasa acá, ¿no? En Long Island. Acá tenemos habitación estándar, cama extra grande, un Wynnham, 465 dólares más 79 impuestos. Pero, ¿qué es lo que tienen que ver acá? Yo aprieto este, ¿no? Veamos este. Entonces. Es un hotel que va a estar lejos de donde puedan estar ustedes, donde quieran estar. Entonces, en este caso, vamos a Google Maps. Podemos fijar. 3,8. Perfecto. Pero apretemos esto. ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegamos a Times Square? Y esto es con cualquier otra ciudad en el mundo, ¿sí? Fíjense, no nos interesa el auto. Porque nunca van a adquirir un auto en Nueva York porque es un caos. Pero les podría servir el dato de los 15 minutos para el caso de un Uber. Pero veamos el transporte público. ¿Cuánto tardan? 19 minutos. O sea, ustedes se pueden ahorrar un montón de dinero con un hotel que está frente a Manhattan. Y que van a tener que... 19 minutos van a tardar. O sea, van a tardar desde 11 y media y después caminar... ¿Qué dice acá? Fíjense. Desde Times Square caminan 5 minutos, se toman el metro, que tarda 6 minutos y después tienen que caminar 8 minutos. Eso es lo que se tienen que fijar siempre a la hora de reservar un hotel. En el caso de una ciudad como Nueva York, o sea Buenos Aires, o sea San Pablo y demás, es automáticamente comparar en los sitios, ver toda la información que tenemos acá. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que nos da hoteles.com. Para lo mismo, ¿no? Acá lo mismo, 352 dólares por noche. Recuerden que ese es el tema. Estrellas, ¿verdad? Precio, vamos a ver, precio de menor a mayor. 87 dólares, un YMCA y de vuelta. Este de hotel está re cerca. Es muy barato, 123 dólares por noche. 7,8, ¿qué será? ¿Será verdad? Vamos a ver, de hotel, 123 dólares. Vamos a buscar la calificación. Está ahí. 4, bueno, está re bien. En la teoría, sirve para ver. Excelente para visitaciones. Acá dice hotel modesto, la palabra correcta es esa. Este hotel sencillo y céntrico se encuentra rodeado de tiendas y restaurantes. Bien, las calificaciones son muy buenas. 4.0. Por eso, quizás nadie les mencionó ese hotel. The Hotel. En Times Square. Habría que revisar esos comentarios para ver, a ver si sirve lo que a ustedes les gusta o no. Vamos a parejas. Habitaciones 2,8. Como que la gente ya sabe que es mazo. La ubicación es 4,8, o sea que es excelente. Y servicio de interacción es 3,7. Recomendado 100%. Atención en su gente. La limpieza, el orden, el desayuno incluido. Y mejora la ubicación. Buen lugar, muy céntrico desayuno. El hotel está bien ubicado. Bueno, veamos si podemos encontrar uno que diga... ¿Qué es de las habitaciones? Las habitaciones eran pequeñas y anticuadas. Ese es el promedio. La limpieza de los baños se podría mejorar. Pero bueno, lo mismo. Nueva York es una ciudad para caminar, caminar, caminar. Entonces por ahí a muchos no les va a interesar. Muy buena educación. Es antiguo, falta mantenimiento. Esos son los datos que tienen que revisar siempre. Precio, ubicación. Acá, si ustedes dicen, bueno, justo voy a ir a un recital. Entonces, ¿cuánto tardo? Al Madison Square Garden. 12 minutos. En transporte público y caminando, 19 minutos. O sea, algo súper clásico en Nueva York que les va a servir. Pero para mí no hay otra vuelta. Se tienen que buscar siempre en una página de hoteles. Compararlo con lo que pueden decir en TripAdvisor. Que es lo que tenía yo acá, TripAdvisor. Pero también fundamentalmente en Google Maps. Es una herramienta fundamental para eso. Y después otra cosa que quería mostrar. Era el tema de, esto se llama Google Trips. Googleen Google Trips porque cuesta entrar un poco. Que en parte si ustedes ya están y reciben las reservas en Gmail. Van a tener esto ya precargado. Pero por ejemplo, yo me meto acá en Nueva York. Acá abajo. Y me va a mostrar como una especie de guía de viaje o planes del día. Actividades me va a mostrar los lugares más populares de cualquier ciudad. Bariloche, Nueva York, San Pablo, Madrid. Entonces, pueden ver qué es lo que tienen importante para hacer. Y usar estas cosas para darse una idea de las distancias hacia esos lugares. Y esto es muy, muy piola. Que se llama planes del día sugeridos. Donde les recomiendan caminatas por lo general. Para ver, por ejemplo, si están solamente un día en Nueva York. Les va a decir los ocho lugares. En este caso son ocho lugares. Y las distancias que tienen de un lado a otro. Para poder conocer todo. Highline, Times Square, Central Park, Rockefeller Center. O sea, es como un clásico esto. O sea, poder hacer todas esas cosas. Pero después, por ejemplo, tienen. Bueno, si van a recorrer el Highline. Por lo general tienen guías para hacerlo con los chicos. Y asocian acá abajo muchos videos de Nueva York. Y lo mismo. Lo agarran con cualquier otro lado. Después acá hay guías y demás. Y hay un montón de cosas. Pero esto sirve muchísimo para poder imaginar. Qué es lo que van a hacer en cualquier ciudad. Vamos a poner, por ejemplo, Madrid. Lo mismo, ¿sí? Acá está Madrid. Actividades. Palacio Real, Plaza Mayor. Y acá está tres días en Alcalá. Tres días en Aranjuez y Madrid. O sea, hay un montón de guías. Para darse una idea. También tienen las temperaturas. Uno puede apretar acá. Esto es algo que me preguntan mucho. ¿Qué es? ¿Sabés la temperatura que suele haber en cada lado? Bueno, acá está la temperatura. Está en Fahrenheit. No sé si se cambia acá. No. Acá se debe cambiar. Bueno, en otro lado está. ¿Qué porcentaje de lluvia tienen? Y demás. ¿Sí? Pero destino es en Madrid. Claro, yo acá justo puse Madrid. Y me agarró la provincia, me parece. Sí. Me voy a agarrar la provincia. Acá ponemos Madrid como ciudad y acá están los lugares. ¿No? Si solo tienes un día, centro de Madrid, Salamanca y Malasaña. Bueno, si solo tienes un día, lo mismo. Acá muestra que son 10 lugares y el recorrido. Y todo esto se puede hacer caminando. Por eso esa es una buena forma también de buscar hoteles en base a lo que vayan a hacer en una ciudad. En otro video voy a estar hablando de cómo hacer, cómo organizar un viaje. Cómo los organizo yo. Pero por lo menos lo que quería era fundamental poder mostrar esto. Para un hotel o para... Si vamos a un Airbnb, es exactamente lo mismo. Si bien en Airbnb no van a tener la ubicación exacta de un lugar. Lo que... Vamos a poner... No van a tener la ubicación exacta de un lugar, pero por lo menos con el mapa van a poder darse cuenta cómo están ubicados y qué es lo que van a estar necesitando ustedes en ese lugar. Entonces acá también tienen que comparar las propias calificaciones que tienen de un lugar. 4,7. O sea, todos estos son muy buenos. Pero también acá lo que tienen que hacer es tipo alojamiento. ¿Qué es lo que buscan? Alojamiento entero o una habitación privada. O sea, si están solos pueden estar buscando habitaciones privadas. Que les va a salir muchísimo más barato. Y si no, un alojamiento entero. Departamento entero, ¿sí? O sea, están los precios... Están bajitos los precios, ¿no? Porque debe haber poca demanda en estos momentos. Pero esto también aplica perfectamente para Airbnb o para una búsqueda de hoteles. Bueno, espero que se haya entendido. Aplica también, como mostré al final, para Airbnb. ¿Sí? Para cualquier lado. O sea, es... Lo leo mucho en Twitter esto. Ay, ¿qué hoteles, chicos? A ver, la comunidad, ¿qué hoteles me recomiendan en tal lado? Para mí es un error. Todo lo tenemos ahí en la mano. Lo que también hay que comparar. Y ahí es lo que... Después lo voy a hacer con el video de cómo armar un viaje. Es todo volcarlo en una planilla Excel. Lo podrían anotar también en otro lado. Pero para poder comparar. Y ahí tendrán que comparar también algo. Ya sea con Airbnb o con los hoteles. Por Booking, Hoteles.com. Avantrip, El Mundo, lo que sea. La política de cancelación. Bueno, con todo este tema del coronavirus, muchos aprendieron el tema de la cancelación. Si bien hubo medidas extraordinarias para cancelar, es importante que ustedes puedan comparar eso. Si hay impuestos, si se puede cancelar, si se pueden arrepentir, si por X motivo la aerolínea les cambió el vuelo y lo pueden modificar y demás. Eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. Yo hace varios años prefiero pagar un poquito más y poner la cancelación. Eso me ha ahorrado mucho más dinero de lo que gasté de más en pagar esa chance de cancelación. Espero que les haya sido útil. Es otro video más de cómo armar los viajes para cuando volvamos a hacerlos. Gracias a todos. Gracias por suscribirse. Gracias por comentar. Darle like. Estamos cerca de los 100.000. Así que nos vemos. Gracias.